¿Qué pasó, suegra? ¿Se le perdieron los calzones? ¡Al favor y me riega las matas! ¿Al favor y me riega las matas? ¡Vieja arrugada! Que Dios guarde a mi suegra y se le olvide dónde la guardó. ¡Ese man no sirve para nada! ¿Dónde tenía su cabeza cuando se enamoró? ¡Dios mío! ¡Qué bueno que hizo con mis matas! ¿Por qué me está dañando las matas? ¿Por qué? Pues porque usted me dijo que le regara las matas. Por eso se las regué. ¡Hermanito! ¡Me vino a vivir con usted! ¡Valentina, mi suegra se murió! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Valentina, mi suegra se murió! ¡Por fin se murió esa vieja! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Respeta que mi mamá no está muerta! ¿Cómo así? ¿Entonces por qué está llorando? ¿Por qué dice que se murió? ¡Valentina, porque estoy ensayando para cuando ella se muera! Señoras, ¿por qué está comiendo pechuga y a nosotros no nos dio? Porque solo alcanzó para mi hija y para mí. Ojalá le dé churria y se le pere el rabo de tanto cagar, machucha. Valentina, mi suegra no se lavó las manos. ¿Y qué pasa? Pues con las manos se rasca el pan. Tres días después. ¿Suegra, de dónde viene? ¿A qué hora terminó la función? Yo no sabía que usted era tan fea. Pues vengo del salón de belleza. ¿Virgen del agarradero? ¿Y estaba cerrado? De razón no tiene marido. ¡Mentira, suegrita, quedó hermosa! Cuando yo compre una casa, la voy a comprar redonda para que no haya ningún rincón para mi suegra. ¡Eh, eh, 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 la maté, 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 la maté. ¿Suegra, se va a meter a jugar? No, ¿por qué? Pues como a usted le gusta meterse en todo, por eso decía. Queremos enviar un saludo muy especial para Andrés Leonardo Taque. Un saludo muy especial para Mariana. Para Santiago Cordero, para Saray Gutiérrez, María Ángel Gutiérrez. Un saludo muy especial para Lorena Vargas. Para Ginés Ramírez, para Milena Barrera, Vanessa González, Caterine Hermida, José Algeciras, Santiago Algeciras y Gabriel González. Que Dios los bendiga y si ustedes quieren que los saludemos en el próximo video, por aquí voy a dejar el enlace de Instagram. Para que vayan, ustedes nos escriban y dejen su nombre para en el próximo video saludarlos.